Tú quieres que yo se la traiga Gori, yo se la traigo a Gori y tú eres responsable Él tiene que traer Tú eres responsable, coño, de lo que pase No, 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 no La que tiene la prueba soy yo, coño De que Gori, polla, le está mandando La puta droga, coño Le está mandando droga Y la tengo la prueba, coño La tengo yo No relajes con eso, familia, coño Yo me la estoy jugando aquí Y tú estás cogiendo esta vaina de relajo Me la estoy, coño, jugando aquí Y tú sales con disparate Usted sale con disparate, coño Marimoya, pueblo dominicano Tú eres amigo mío, coño Tú eres amigo mío Coño, te equivocaste, coño Esta es la verdad Anoche, señores, ustedes saben que nosotros Íbamos a hablar del Del más temido Yo espero que ahora ustedes no corran de nuevo Ustedes dos no se levanten De aquí y se vayan Porque yo no puedo creer Yo vine hasta el más Hasta el más vine ¿Tú oíste, Gori Moya? ¡Gori! ¡Gori! Bújame una foto ahí de Gori Moya Porque es que Gori debe estar loco Yo ando solita, Gori No ando con chofer No ando con escorda y ando tranquila Ando tranquilísima Y no tengo miedo Porque yo sé que en algún momento de mi vida Tendré que morirme Yo sé que en algún momento de mi vida Tengo que enfrentar Lo que tenga que enfrentar Y estoy preparada Tú dices que Que te suelta en banda Bueno, pero suelta Suelta el negocio Suelta los aparatos Deja esa maldita mierda Deja eso, Gori Por Dios Tú vas a ser diputado Tres veces Y es una sociedad Que indirectamente O directamente A través de lo que sea Te ha Te ha asumido Y te ha digerido Porque uno entiende Que tú no eres un hombre conflictivo A la viva Tú me dices Ante todo Tú no eres un hombre conflictivo Y anda bien Y tú sabes que lo he dicho por aquí Y no es de relajo Que uno de los tipos mejores Que deben de aprender Los narcotraficantes de ti Es de ti, mi amor Yo no tengo miedo Así como tú no lo tienes tampoco La misma patología que tú tienes La tengo yo, pero inversa Tú es para vender tus aparatos Y hacer tu negocio Que los respeto Tu modo de vida La respeto Pero respeta esta Que es la mía Que es de decir Todas esas cosas Nosotros tenemos la información Alguien me escribió Que si yo tenía la prueba de eso Bueno, pero vamos a buscarla La prueba Yo no tengo problema Los puntos están ahí El cual A mí no me interesa Entrar en Dime y direte Con esas personas Que saben que están haciendo Lo mal hecho Y que lo mandan a decir Indirectamente Vuelvo y te repito La misma patología Que tú tienes Tú tienes para buscarte Para vender tu aparato Para cobrar tu cuarto Temerosamente Para hacer lo que tú Tengas que hacer Como dije ayer Atento a grano Pero no es ese muchacho Que el que cree Que es el nombre Que yo dije Atento a grano Atento a los dos Malditos granos Que tú tienes Entonces tú tienes Tu forma De buscarte tu vida El cual Respeto Y hasta admiro Porque tú eres poco De los narcotraficantes Que han asumido Una actitud Entre comillas Pacífica Ante la sociedad Que no puede Y que tú Tienes derecho A no delinquir Y a que se te perdone Todas esas vainas Amén Lo entiendo yo así Y creo que tienes Una gran oportunidad De resarcir Todo eso Cambiando Esa droga Esos kilos Que tú mandas Por comida Mándale comida A esos tígeres Y mándale su cuarto Que no sea Para que vendan Y para que ese día De la votación Que son el domingo No la cambien Voto por Por polvo Por cuatro Son de 300 400 gramos Que le van a entregar A cada joven Que vaya y bote En favor tuyo Y si es mentira Demándame Si es mentira Ve por la querella O mándame A caer a tiro Acribílame Y a lo que tú quieras Estoy en la mano tuya Pero tú estás En la lengua mía Así que cualquier vaina Tú me llamas Y yo estoy Al matar los dientes Tú estás armado también Y nos caemos a tiro A donde tú quieras Así que Ya lo saben Señores Por los dominicanos Lo que se está armando En esta campaña Es regando droga Y vuelvo y repito Lo que es el D-Cring Toda esa mierda Que tiene El ADNCD El D-Cat Toda esa mierda Todo lo que tiene Que ver con eso Están pasivos Porque es droga Albol voltone Y para nadie Es un secreto Es que el gobierno Dominicano Es patrocinadores De toda esa maldita gente Porque todo el mundo En los gobiernos De turno Tiene su narco preferido Lo tuvo Leónel Fernández Con Quirino A Danilo Le achacan A César el abusador A Hipólito ¿A quién? A Quirino Gutiérrez Y todas las llevas aromáticas Que le llevan Su cuarto a Hipólito A la franca Porque todo el mundo Lo sabe esa mierda Que el pueblo Te lo lleva a su cuarto Tranquilo Y lo coge sin estrés Usted ve que sale A defenderlo a todito Y ya yo he hablado El caso de un senador Aquí Lo he hablado yo Y el caso De ahora Del presidente Luis Abinadel Que esta campaña Se hizo A base del dinero Del narcotráfico Y para nadie Es un maldito secreto Y de toda esa cúpula Tanto de los medios De comunicación Periodista Y todo esta Hielo De las aromáticas Todo el mundo Sabe aquí El que hace Esos temas Pero yo No soy justicia Independiente Yo no soy nadie Yo lo que me toca Es esta mierda Decirla aquí Que es mi compromiso Que me ha tocado Este compromiso Y yo lo asumo Mire A capa y espada Sin problema Así que Gori De ti depende Yo no me voy a callar Tú me puedes mandar A hacer lo que tú quieras No me voy a callar Yo lo que quiero Que tú Que has mostrado Una actitud Bajo perfil Yendo a tu vaina Cuando tú vas Tú la sigas Y cambie De parcero Es mi deseo Que tú cambies De verdad Que no nos muestres Una maldita pantalla Y por atrás Tú estés Dando como es Y mandando Tus kilos Punto de droga ¿O qué tú crees? Son la misma gente Que tú le mandas Los kilos Mi hermano Así que No tengo por qué Ni chotear a nadie Ni nada Eso es mi parte Que a mí me toca Ni tengo que chotear Esos puntos de droga Porque La DNCD lo sabe La policía Y todo el mundo lo sabe Y le coge su cuarto Ese es el problema De ustedes ¿No verdad compañero? Que raro Que nos corrieron Como dos gallinas He dicho El quedarse aquí En silencio Y no opinar No, son dos gallinas No, salvando su vida Ellos Es todo pendejo Gori Te tienen miedo Del diablo Cagándose Vinieron hasta con Pampel Aquí Vinieron con Pampel Aquí los dos No, usted tiene La prueba usted Claro que sí Que la tengo Claro, yo sí Yo sí la tengo Yo sí la tengo Coño Yo sí la tengo Y ando tranquila Yo ando en este país Tranquila Y con los vidrios Abajo Tranquila Sin estrés Sin seguridad Sin chofer Con los vidrios Abajo Y con los vidrios Claro Ah, yo sí Yo sí Pero no con un corta uñas Ando al más No con un corta uñas Ando al más Ni con un puñal Ni con una sevillana No, ando al más Ustedes son los que saben El que Como La sorpresa Es el que la da Yo ando muy quitada De bulli tranquilita Y tranquila Porque yo sé Que este gobierno A mí tiene que protegerme Y por eso Yo ando en la calle Sin problema Mi amor Tú no hay problema Eso es así A nosotros hay que cuidarnos A este canal Hay que cuidarnos Y si me pellican Fue Luis Pero bueno Vuelvo y repito Estamos en campaña Porque hay algo Hay algo que buscar Hay que buscar Cuarto Me dice que están sacando dinero Tenían dinero Escondido En caletado En caletado Desde el El 2022 Lo mismo A los muchachos Que tienen la caleta Tenemos la información Que la 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 El cientillo Es del Del 2022 Voy a la historia Para que sepa Que todos sabemos Aquí Voy a la historia Ustedes se acuerdan De Bauta Cuando era Ministro de Salud Pública Que le encontraron 125 millones En su casa En su casa Entonces es un actitud No sistémico Es el sistema Que hay que cambiar Este país No, no es el sistémico Es el sistémico No, es que el sistémico Familia Familia Escúchame Familia Familia Si me puedes escuchar Estoy hablando del tema De punto de droga Él tenía un punto de droga En su casa No, yo no estoy hablando De punto de droga Ah, pero yo estoy hablando De droga Tú me estás hablando De corrupción No, es que ese sí No, no está De punto de droga Es que Espérate Familia Atención Perremeísta Atención Perremeísta ¿Cuántas pruebas? ¿Qué? Acaban de demostrar Ah, la prueba ¿Tú querés que le ha montado la prueba? Le voy a traer a Gori La prueba Acaban de demostrar ¿Tú querés que Gori Coño, familia Tú eres enemigo mío Entonces Así no, así no Así no Graeimer Mendes Tú tienes que bajarle A la emoción Así no Porque tú quieres Que yo le traiga la prueba a Gori No, eso no Tú quieres que yo se la traiga a Gori Yo se la traigo a Gori Y tú eres responsable Él tiene que traiga la prueba Tú eres responsable Coño De lo que pase No, no, no No La que tiene la prueba Soy yo, coño De que Gori Voy a Le está mandando De puta droga, coño Le está mandando Droga Yo te voy a estar Y ya tengo la prueba Coño La tengo yo No relajes con eso Familia, coño Yo me estoy jugando aquí Y tú estás cogiendo Esta vaina de relajo Me estoy, coño Jugando aquí Y tú sales con disparate No, disparate no Usted sale con disparate, coño Gori Moya Pueblo Dominicano Le está mandando droga De puta droga Dinero Y droga Para que endroguen A la juventud El domingo Y tú me estás saliendo Con mierda a mí No, no, no Espérate Coño Yo estoy hablando De otro tema Yo estoy hablando De droga Y tú estás hablando De corrupción No me No me hayas confundido A la gente No, espérate No me hayas confundido Ninguna Espérate, espérate Espérate tú Espérate tú Te dije Espérate tú, coño Habla, está bien No relajes, coño Señores, yo he hecho una Maldita denuncia aquí Donde Gori Moya Le está mandando De aquí Lo coño Acaba el dueño De punto de droga Para que voten Por él Y por Luis Abinader Corona Lo está haciendo De a 300-400 gramos Se está regando Y tú me dices Que yo tengo que traer La prueba Coño Tú eres enemigo mío Coño No, yo no he dicho eso Tú eres enemigo mío No, dije Coño Te equivocaste Coño Para que tú Me vengas a confundir Y no te lo permito No te voy a dar la palabra Dije yo He dicho aquí Coño Que los puntos de droga Están siendo abastecidos Por Gori Moya Para que el día De las elecciones Cada vez que vaya Una gente Que se pipea bien Se le dé 300-400 gramos Para que vote A favor De él Y de Luis Abinader Coño Y tú sabes Coño Refutarme Que traiga La maldita prueba Coño Yo te la traigo Pero tú no tienes Cojones Para guardar esa mierda Aquí Tú no la tienes Coño Y yo te enfrentando Coño Es al narcotráfico Juro de este país Para que tú me salgas Con una mierda Así Coño No te lo voy a permitir Porque está en juego Mi familia Y mi vida Coño Y tú coge Esta mierda Chercha Coño No te lo voy a permitir Me excusa Coño No te lo voy a permitir Ya Vamos a ir a una breve pausa Vamos a una breve pausa Y retornamos con más Gracias por ver el video